Nos quedó el norte de viaje, compartir locuras nuevas, nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. No faltaron desayunos y caricias en la mesa, te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tantas actitudes, tu cuerpo quería más vivir que yo vivir en ti sin más. No te pude retener entre tantas actitudes, tu cuerpo quería más vivir que yo vivir en ti sin más. ¡Súper bien! ¡Bien, Juanmi! ¡Bravo, Juanmi! ¡Bravo, Juanmi! Eres un tío amar.